Una vez a dejar todo limpio, para las siguientes comidas. Es un trabajo de 24 horas, 7 días, todo el tiempo, cuidando cada detalle. Ahorita en estos momentos, una infección en el estomago, ojalá Dios no quiera, nos puede ver muy afectados. Entonces, siempre cuidando mucho, porque nos vamos a llevar a la boca. Podemos enfermar, y ahorita hay ajustes y cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Ahorita estamos cerrando la preparación. Milagicama, en lo personal, me gusta muchísimo. Puedo poner un poquito de limón, me sabe muy bien. Un poquito de limón, un poquito de stevia, que sepa dulce. Sabe muy, muy, muy bien. Ya, también le quitamos un poquito la ansiedad y el hambre. Muchas veces ya en estos días, se siente mucha ansiedad por comer, ¿no? El cuerpo ya te empieza a pedir carbohidratos. Y después, su cuerpo ya empieza a ponerse necio. Esto dice que no debes de sacar lo mejor todavía y decir, vamos por fuego. A ver, bueno, es el mismo, es el mismo. Bien, gracias. Me educaron para valerme por mí mismo y poder seguir adelante. Entonces tienes que disfrutar cada noche. Yo estoy tratando de preparación, para frenar. No es fácil, pero tampoco es imposible. Estoy cortando quicama para varios días, para cerrar la semana. Entonces ya dejo todo listo, todo preparado en el refri. Así estos días me concentro ya en mi competencia. Y así acaso voy a preparar comida el viernes por la madrugada para partir el viernes por la mañana hacia Michoacán, el Mundial. Entonces ya no, encierre, jugar con todo y ya que sea lo que Dios diga. Toda la suerte ya el trabajo se hizo. El trabajo está hecho. El trabajo se hizo todo de manera adecuada, de entrenamiento. Vamos a poner las comidas. Luego vamos a andar afuera. Aquí ya tengo unas otras labores antes de ir al gym. Pero recordemos que es bien importante siempre cargar con las comidas. No hay pretexto, ¿no? A donde vayas siempre cargar con tus toppers. Nada de que me agarro el tráfico, ya no pude llegar. Esos pretextos ya, ya no son, ¿no? Hay que hacer las cosas como debemos. Esto ya, pusimos limón. Todavía en esta etapa todavía podemos consumir. Limón. Ponemos unos sobres de stevia. Que le da un sabor dulce. Se ve muy diferente, ¿eh? Diferente. La verdad es que el stevia me ha salvado la vida. Toda la competencia que no puedes consumir azúcar, pero te toco a lo dulce. Es un excelente sustituto natural. Una hierba de una planta que se llama stevia. Y se puede consumir, no tiene sodio. Realmente no tiene ningún aporte. Excelente. Pollo. Yo le pongo un poquito de stevia. Ahí quien le puede poner sal, pero bueno. Estamos a siete días. Bueno, menos ya. De estos últimos siete días cortamos el sodio. Entonces, cortamos el sodio que ya está listado. Después, muchas medidas de proteína. Para comer bastante. Lo voy a poner sin lugar. Lo voy a pico. 2 medidas, a la derecha 2 medidas, a la derecha y llevamos otra de nuestras comidas aquí